En la ley llegamos al 85% del incremento de los votantes, donde a las 11 de la mañana ya había votado más del 40% del padrón. Así que muestra la importancia de la gente, que de vivir hace años en democracia ya demuestra también que sabe cómo hacer valer su voto. ¿Qué mensaje da a los que apoyaron a la renovación y a los que votaron? Le agradezco a la militancia, a los dirigentes, a todas las personas que nos votaron y que fueron juntos en el desafío de ser nuevo nuestro, de ir con la boleta misionerista, con la boleta corta, una cuestión que no está instalada ni a nivel nacional ni provincial, pero como somos innovadores me parece que hicimos un muy buen papel y estoy conforme, agradeciéndole a todos los misioneros el apoyo que nos han dado. ¿Cree que la gente entendió el mensaje de la boleta corta? Porque otra vez parece que hubo muchos votos impugnados. Por lo que me dijeron alguna gente, inclusive hoy, no entendieron bien, pero nosotros hicimos la docencia correspondiente y bueno, cuando uno va a innovar alguna cuestión, también debe saber que corren riesgos. Me parece que los resultados nunca se discuten, se acatan y hoy es tiempo de mirar para adelante y trabajar. Lo cierto es que la fórmula presidencial que nosotros apoyábamos también tuvo un triunfo contundente en la provincia de Misiones y eso nos hace a que nuestro gobernador electo, que ya estaba cerca de Alberto Fernández, va a tener hoy más acercamiento y bueno, nosotros, creo, me toca a mí estar en la Cámara de Diputados de la Nación representándole a todos ustedes y voy a hacer lo que dije en la campaña, apoyar al presidente nuevo electo, quiero que sea el mejor y que le vaya bien a él porque de eso se trata. Los argentinos estamos muy esperanzados en eso, ese fue el mensaje que nos dieron en toda la recorrida y amplia que hicimos en toda la provincia de Misiones, pero nunca nos vamos a olvidar de las cosas que son de los misioneros. ¿Y qué rol se imagina en el bloque misionerista después del 10 de diciembre? Bueno, va a ser un bloque conformado por tres miembros de la Renovación, donde vamos a estar apoyando al presidente Fernández, pero reclamando las cosas que son nuestras de los misioneros. ¿Y qué cuestiones van a plantear en el Congreso? Las mismas que elegimos a ustedes durante la campaña, las que son de Misiones, en mi caso, todo lo que tiene que ver con compensaciones, Ricardo Belva se está trabajando exactamente igual en ese sentido, y Flavia Morales también.